De todo eso, o sea, nunca, si le tengo aprecio y cariño y todo, va, pero este, quizás yo, la forma que soy, yo no soy muy cariñoso, no soy muy meloso, palagoso, ajá, eso, soy bien. Solo besitos en la boca y hasta ahí va. Sí, pero es que, o sea, reto es reto. Beso, beso. No, es que besito, besito. No, es cierto, yo entiendo porque, o sea, mi trabajo era, pues sí, para que tuviera todo en la casa. Y esto, o sea, agradecido con eso también con mi mamá porque se esforzó por mí cuando yo estaba chiquito, pero era todo ese tiempo. O sea, vaya, en otras palabras, Miguel, vos a tu mamá la ves más como hermana, quizás. Y siempre, ajá, como hermana, más que. Afuera o donde sea, siempre la he tratado como así, mirá, tal cosa, y me regañan y todo eso. Va, está bueno, oh, ya va usted, mire, tal cosa. O sea, siempre, siempre, o sea, llegaba yo a la casa, siempre lo tratábamos como hermano, confianza, y, o sea, como que fuéramos hermanos, así. ¿De qué edad tuvo usted el diablo? De 19. No estaba tan, 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 bicha, o sea, era como, no lo miraba usted como. ¡A la primera, viejo! Ah, la primera que fue. O sea, abrió la patita y diablo. O sea, abrió las patitas, le zamparon. Ay, no, Ismari, qué bobo. Mire, abrió las piernitas, abrió las piernitas, le zamparon el diablo y salió otro diablo. Sí, otro diablo. Ay, no. Ay, no, que rápida, no, mi Mari, hay que hacerse la rogada. Sí, Mari. Es que, viejo, mire, ve. Pasé cinco años esperando, no iba a aprovechar yo. El que era el novio es bebé. Lo aprovechó bien, por lo visto. Cinco años duró como virgen. Como novia. Como virgen. Y miro, jolo, para que me deje apreñar el novio grabando. No es que no la tocó, también, como la Andrea. Y más que bien, que es enano, negro, panzón y feo. Es feo, viejo. El miedo que tenía yo, que como mi abuela era bien escrita, fue lo que me decía. El día que vos te dejaste las patas, yo echo de ver, y yo, eso era mi miedo. Y te dejaste solo de besitos y abrazos y hasta ahí nomás. Le dio paz a Satanás, le metieron al demonio y salió el diablo. El otro hijo, él disfrutó, lo hizo con amor, cariño. No, es que con vos disfrutó también. ¿O le dolió? Sí. No, no lo hicieron con amor. No, desde el primer día mi tía sufrió porque lo hizo conmigo. Qué bonito. Por algo bonito el otro hijo, porque lo hizo con amor. Me encanta el otro, trabajé, pero por poco. Mamá, puede que con el otro papá, el otro bicho, se ve el chelito y el papá del diablo. En ese bolvazo cabal fue en el cañal, mi mamá que estaba quemando la caña. Y un boladito de eso se fue en el boladito. Por eso yo estoy noto, te hablo. Se mezcló. Se mezcló. Vaya, entonces, Ismar, y en resumida, en resumidas cuentas, sí se siente un cariño especial por el hijo que es más agradecido y que usted siente como... El hijo más ha llegado, quizás. Ajá, siente... Y ahora que ya está lejos el otro, como le digo yo hoy, aquel me dice, yo quisiera estar ahí para estar con usted y él que está cerca del suyo no la... Pero la apreciado tiene razón. No la valora. Pero es que él todo el tiempo, o sea, todo el tiempo ha pasado mucho. Pero hoy es cuando, ¿verdad, Cama? Sí, sí, exacto. Pero no es que quería, no sentarte. Dale mucho, mamá. El tiempo que yo no estuve con él, hoy es... Hoy lo puede recuperar. Y fíjense que nunca llegaba un año, un año así, de que siempre estar viviendo en la misma casa. Nunca, digamos, ser un año de... Nunca han estado un año consecutivo viviendo juntos. Siempre me iba yo, siempre me iba por... Vaya. Entonces, definitivamente, Ismael, si hay un cariño especial más por el hijo, que es un poco, siente usted más agradecido y que le da más cariño a él a usted. Y lo que nosotros hemos notado, pues, de que a pesar de cómo es el diablo y todo, usted siempre anda viendo por él, lo defiende, habla por él, se enoja por él, pelea por él, le guarda lo mejor por él, deja de comer usted. Bueno, no tanto, por lo visto, no tanto deja de comer, pero bien. Pero bien, se rebusca por guardarle algo. Porque cuando hace pollo a uno le da las alas y el diablo le deja la pechuga. Ajá. No me fijaba. Entonces, sí, sí se rebusca por tener agradado a su hijo. Eso quiere decir que a pesar de cómo Miguel es, pues, usted siempre se rebusca por tenerlo contento. Vaya. Entonces, entonces, Ismari, para usted un día muy especial hoy, ¿verdad? Ah, ok. Ahí es, a qué no, a ver qué día. Una parrometra bicha por payusca. Yo creo que la da, no, se la merece. Uno, dos, tres. Miren, tres, tres chuchos negros. Ah, no, son dos nomás. Ay, la otra la voy, chucho. De paso, niño, muchos mosqueros. Bobby, de paso, papá, de paso, de paso, de paso. Ahora anda perdido. La había partido. Sí, a ver qué le pasa. Mira, bicha, no es por nada, pero estaba así, ¿verdad? Como que tres estaban aquí. Dije, la Chara, la Chara, Bobby y... Yo creo que era la Chara negra. No, la Chara negra. Ay, no, la negra. Se despidió, se fue. Pues, sí. Entonces, y, Ismari, para usted un día especial. ¿Y por qué mi mami trajo yo? Ah, y para todas las madres, creo que también un día especial. Oye, hoy es el día mío también. ¿Por qué? De las mamatitas. ¡Mi cabezita! ¡Mi cabeza! Con eso no se juega, hija. Con eso no se juega. No, no se juega. No, nada, nada. ¿Qué? Diga, diga, diga. En la mañana me he dejado y digo, fíjate, mexicanos, me deberían de celebrar también. No sé por qué, le digo, es porque yo no soy madre, pero... Pero la mamatita. ¡Ah, bueno! En el riñón, en el riñón, en el riñón. ¿Por qué? ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Ah, pues, parranda. ¡Ah, sí, parranda! ¡Esta es mi prínchita! ¡Ah! ¡Ah, qué chica! ¡Pré, sí! ¡Pré, sí! ¡Pré, sí! ¡Pré, sí! ¡Pré, sí! ¡Pré, sí, mi tía! A una representante, pues, vaya. ¡Ah, ya está mi tía! ¿No va a dos mamás? Dos mamás. ¡Eh! ¡Bien, qué! ¡Vaya! No va a, en el riñón, en el riñón, en el riñón! Entonces... Va a venir tu mamá, de San Isidro. Va a venir tu tio. Va a venir tu tía. Su abuela de San Isidro. Va a venir tu tía. De San Isidro. Va a venir tu mamá. Cerca de San Isidro. Va a venir tu tía. De San Isidro. Eso quiere decir... Eso quiere decir que... una de dos o van a reunirse allá para venir más de un solo viajero por eso pero van a reunirse allá para venir con un solo transporte de llavos y aquí van a mandar para traerlas y aquí vamos a traerla o sea que vienen con transporte pagado no es mala oportunidad no pero es que es buena oportunidad que no está mala oportunidad de arte pues para para aprovechar el viaje sólo se dobla un asiento y te caben todas las cosas pero para llevarse la ropa tiene que pagar siempre porque no creo que embule que para todo eso no sé pero yo que vos pensaría dos veces iría para que voy a tener que para que voy a pagar después porque tenés que pagar a alguien que te venga a traer cuánto cuando cobran de san isidro para acá 45 dólares imagina no es que rai para la madre no es raios a rai que rai es que eso le hace así sólo le haces así y te y te montan no es así vaya entonces no se piensa yo digo porque él tiene el pica no se podría aprovechar también si no yo yo porque así no está molestando la cada rato papi me viene a traer yo te digo que el ray yo no me voy a escuchar ahora la andrea no estaba para preguntarle que va a venir familia de ella para que aproveche el ray también este va a venir alguien de ahí de la familia tuya va a venir alguien de la familia tuya yo le dije a mi hermana la madre pero dijo que no lo hago nada a tuk tuk le poné la cosa vaya pero por si acaso te puede aprovechar el ray también no pero si no vaya cabe la discreta yo para más felipe entiende no la case ya es el colmo en el pica de la lanza y le ponen a las cosas listas ajá se hace uepa jajaja las dos cosas las dos cosas pero no va a venir nadie de ella para que no la mande de ella 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 de ella